Con alrededor de 6.882 toneladas culminó la cosecha de papas en la empresa agropecuaria Orquita, ubicada en el municipio Cienfueguero de Abreus, donde cumplieron el balance aprobado. Javier Sobrino Jiménez, director adjunto de la entidad perteneciente al Ministerio de la Agricultura, informó que alcanzaron en la campaña el 98% del plan de producción. Según 5 de septiembre, se reportan afectaciones de 1.700 toneladas del tubérculo podrido por las lluvias ocurridas en la cosecha, que se extendió por 30 días. El rendimiento estuvo sobre las 20 toneladas por hectárea y llegaron hasta tener 10 frentes de cosecha de la papa abiertos por día en unidades básicas de producción cooperativas y en otras de atención al productor. Fueron recogidas 16 variedades de papa, las cuales contribuyeron a tres vueltas de venta a la población, así como al almacenamiento en la industria de la propia empresa y las destinadas a semillas que sembrarán el venidero año. Además, las que comercializan con el Ministerio de Turismo para la red hotelera y frutas selectas y las enviadas a la vecina provincia de Santi Espíritus. Junto con la fuerza de trabajo de Orquita, los pobladores de la propia comunidad y de los asentamientos cercanos participaron en la recogida el personal movilizado de forma voluntaria de instituciones y organizaciones políticas y de masas. Alien Armas Enríquez, Notisur.